Música Yo empecé muy joven y sin nada, sin nada y ahí fui viendo que es lo que me iba dando más resultados y se iban haciendo y siempre hay que ser constante o sea no porque uno una vez le vaya mal o un día no vendió todo lo que hizo hay que seguir nomás porque en esto yo conozco mucha gente que tiene muchos emprendimientos y después los abandonan porque no les fue bien una vez y listo y no, nosotros no, nosotros hay que ser bien luchadora la mujer yo creo que es más luchadora que el hombre en ese sentido porque no se da por vencida, yo nunca me he dado por vencida Hacemos de todo, no sé, el trabajo de repente no nos sale tan bien pero igual lo hacemos porque la mujer no le hace quita nada en este momento la mujer es muy reconocida en todos los sentidos la mujer es reconocida en estos momentos o sea, porque nosotros hemos sabido yo creo que aprovechar las oportunidades y todo eso entonces ahí mismo nos están reconociendo ahora, por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!